La hipocresía de los hijos, duela a quien le duela. En la relación con tu madre y padre, no tomes en consideración si tus hermanos les dan yo para que les doy, si mis hermanos no aportan, yo por qué tengo que aportar. En consecuencia, debes tener en cuenta que darle a tu madre y padre sin esperar que los otros aporten siempre será importante. Lo malo es que en esta vida no todo es dinero. Es una compañía a su lado, una conversación en un desayuno, comida o cena, una ayuda en su hogar, ver y revisar qué es lo que tu padre o madre necesita, preguntarle qué te hace falta, en qué te puedo ayudar. Pero muchos, ponemos como pretexto, no tengo dinero. Ella o él tiene pensión, ¿para qué quiere más? No soy su único hijo, no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo, se me dificulta ir a verlos. Lo absurdo es que cuando los ves en el ataúd, en ese momento, si tienes o buscas dinero, si tienes tiempo, dejas tirado el trabajo y no se te dificulta ir al velorio y al sepelio. Solo en esa situación, si tienes todo el tiempo del mundo para estar con ellos cuando tu ser querido ya no te puede ver, oír, sentir. Triste, pero cierto. Y recuerda, que con la gratitud que ayudes a tus padres, será la misma gratitud que tus hijos de ayudarán a ti. Y recuerda, que tú como hijo eres como un barco que debes salir a vivir tus propias tempestades. Pero no olvides que tus padres son como los puertos, a donde podrás regresar siempre, a recargar tu casa.